Que de un firme, hasta la venida de Cristo. Amén. Y si el hermano tan amable, voy a cantar un coro. Praise God. Praise the Lord. Bueno, yo no sé, pero los que están vivos, por favor, pónganse de pie. Praise God. Si esta iglesia está muerta, quédense sentados, pero si están vivos, pónganse de pie. Praise the Lord. Porque aquí se viene a la ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. El Señor los quiere dispierto, los quiere feliz, contento. Praise God. Aleluya. No lo quiere escrito, no lo quiere hecho. Pase adelante. Praise God. Venciendo en Él. Praise God. Mi alma, entre sus manos. Praise God. Porque es el mismo, es el Dios vivo. Es el Dios de victoria. Praise God. Que pagó un precio en la cruz de Calvario. Praise the Lord Jesus. Aleluya. Mi alma te alaba. La sequina, la sequina de Jehová, estamos viviendo en este lugar. Oh, la sequina, la sequina de Jehová, estamos viviendo en este lugar. Oh, ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Así me dice su palabra. Así me dice su palabra. Sin santidad nadie me verá. 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 La sequina, la sequina de Jehová, se está moviendo en este lugar. Por la sequina, la sequina de Jehová, se está moviendo en este lugar. Del santo porque yo soy santo, del santo porque yo soy santo. Así me dice tu palabra, así me dice tu palabra. Sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Sin santidad nadie me verá, sin santidad nadie me verá. Del santo porque yo soy santo, del santo porque yo soy santo. Así me dice tu palabra, así me dice tu palabra. Del santo porque yo soy santo, del santo porque yo soy santo. Del santo porque yo soy santo. Así me dice tu palabra, así me dice tu palabra. Sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie me verá. Sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie me verá. Sin santidad, sin santidad nadie me verá. Sin santidad, sin santidad, sin santidad nadie me verá. Y hasta aquí mi parte. Que Dios le bendiga al pueblo para adelante y para con el impulso. Praise God. A que tiene una pastora tremenda que Dios puede encargo. Bendice, le vienen por ella. Y esta es mi historia. Gracias por eso. Aleluya, que Dios bendiga el siervo. Gloria a Jesús. Dios bendiga la iglesia, sal de justicia. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Dar un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. También tenemos la iglesia Hebreos 11. El hermano José Chevalier. Gloria a Jesús. Gracias.